Cuando subí el primer video de mi PC, me decían que no era una PC Gamer Porque no llegaba a los 100 FPS en Counter Strike Desde esos comentarios, no fui el mismo Me puse manos a la over, pero no fue suficiente Hoy es el día Bienvenidos a mi canal, yo soy el Noob Y hoy les traigo el Mejorando Mi PC Parte 3 Comenzamos Hace unos días, me llegó un paquete de Aking Encargué por Mercado Libre Con unas cosas que me ayudarán a llegar a los 100 FPS en CSGO Así que abrámoslo como lo imaginas Es un procesador y una memoria RAM Pero, ¿Qué procesador? ¿Qué memoria RAM? Para comenzar el procesador es un Corea 2 Quad Q8200 Un Quad Core, más Core, más potencia Y para que no haya cuello de botella Lo voy a acompañar con una memoria RAM de 4GB a 1333 Super talent, que nunca escuché esa marca Pero es fácil de encontrar acá en Uruguay Además, el precio es una ganca a 27 dólares Con procesador y envío gratis Tenía un cooler de stock de Intel guardado Para un procesador mejor que el mío Con el centro de cobre Así que las temperaturas no serán un problema Procedí a instalar el procesador y la RAM También decidí mejorar la estética de la PC Poniendo una tira LED RGB dentro de la PC Esta será totalmente configurable Sin ahora, ni ninguna huevada Sino que con los cables de nuestra fuente de poder Sí, está raja, pero así podemos cambiar el color de nuestra tira LED próximamente Intentaré hacerlo cambiar con un control Pero por ahora, zafa Con el tiempo, la PC se fue deteriorando Y con ello, la pintura Así que esta vez decidí repintar la PC con pintura blanca, pincel y esponja Y al final rodillo Luego de que se seque la pintura Lijar con una lija muy fina Para que quede como una pintura aplicada Además, mejoré la estética del frente Donde se unían los vidrios Porque sí, son dos Como la pintura al final no se medió Lo que hice fue vinilar todo el costado Agarré el típico vinilo que se vinila en los autos Y se lo coloqué a la PC Total, es lo mismo Pero llegué a los NFPS en CSGO La respuesta es sí De hecho, es tan mamadísima Que lo sobrepasa Sin bajones ni nada De hecho, en GTA V llega a los 30 FPS Con gráficos altos y pantalla completa Sin tirones Básicamente, como vi que le sobraba un poco de procesador Intenté streamear De hecho, ahora streameo casi todos los días en Twitch Mister, guión bajo no 775 No, mirá lo que es ese auto Jale me empieza a disparar el culio a veces Porque es el dueño del auto, viste No, ni se inmuta Vamos a agarrar y vamos a tirar de pana por la ruta De hecho, el directo está ahí Por si quieren ir a verlo Y bueno, basta de chivos Sigamos Minecraft pasó de 30 FPS a 60 FPS con shaders Al máximo y pantalla completa Así que chicos Esta es mi PC Master Race Renovada Pregunta ¿Cuál fue el primer juego que te pasaste completo? Déjamelo saber en los comentarios Chau ¿Cuál fue el primer juego que te pasaste completo? Gracias.